Música Potosí Desordenadas de tontés Regulares, irregulares Cajas formadas Acentuadas por rumores Lejanos, oprimen Con grave peso Las arrugas del cuerpo Arriba, abajo, cansado Se camina, lengua afuera No repara Su sementado ropaje Arriba, abajo, mi corazón Viaja por los rojos Tejados, las extensas Calaminas, brillan A mi paso Música 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 Música